El Papa Julio II Entre ellos a Miguel Ángel Buonarroti para que hiciera la cúpula de la Basílica de San Pedro y otros trabajos más, entre ellos también la decoración con frescos en la Capilla Sixtina. Además le pidió que le hiciera su tumba, el mausoleo del Papa Julio II donde está el Moisés de Miguel Ángel y que se encuentra en la Basílica de San Pedro en Cadenas en la ciudad de Roma. Conozcamos pues enseguida algo de la vida del Papa Julio II. El Papa Julio II de nombre Giuliano de la Rovere nació el 5 de diciembre de 1443 en Albizola, cerca de Savona, Italia. Su pontificado inició el 28 de noviembre de 1503. Murió en Roma 10 años después durante la noche del 20 al 21 de febrero de 1513. Ingresó a la Orden Franciscana por su tío, el padre Francisco de la Rovere, quien más tarde sería el Papa Sixto IV. Giuliano fue creado cardenal en la Iglesia Basílica de San Pedro in Vincoli en 1471 y gobernó varias sedes episcopales, entre ellas Boloña, Catania, Bercelli y Aviñón. Después de la muerte de Inocencio Vincoli en 1492, Giuliano aspiró al papado. Pero a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, Rodrigo Borgia fue el candidato exitoso que ascendió a la sede de Pedro, con el nombre de Alejandro VI en 1492. A su muerte participó en el conclave de elección y, aunque fue un candidato fuerte, resultó electo Francesco Piccolomini, con el nombre de Pío III. Pero murió seis semanas después, el 18 de octubre de 1503. En el siguiente conclave, que inició el 31 de octubre, resultó electo Giuliano, quien tomó el nombre de Julio II. Este papa fue principalmente un soldado, y la fama que acompaña a su nombre se debe especialmente al restablecimiento de los estados pontificios, a la liberación de Italia de la sujeción a Francia y a su gran amor por el arte. Estuvo libre de nepotismo, celebraba misa diariamente, emitió una estricta bula contra la simonía en las elecciones pontificias y contra los duelos. Erigió diócesis en las recientemente descubiertas colonias americanas de Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. Condenó la herejía concerniente a la encarnación. Emitió varias ordenanzas para las reformas monásticas. Instituyó la Capilla Julia, una escuela para canto eclesiástico, y convocó al V Concilio de Letrán para erradicar de la iglesia a cardenales sismáticos. Julio II fue patrocinador de los artistas Bramante, Rafaelo y Miguel Ángel, quienes dieron al mundo algunas de sus máximas obras durante su pontificado. Él mismo colocó la primera piedra de la actual Basílica de San Pedro en 1506, unió el Vaticano con el Belvedere bajo el proyecto de Bramante, y encomendó a Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina y su propio mausoleo, con la estatua de Moisés, que resguarda sus restos en la Basílica de San Pedro, in vincoli, en Roma.